Hola amigos, este es su canal Políticamente Incorrecto y hoy vamos a hablar de la toma guerrillera Miraflores Guaviare. La toma Miraflores fue un ataque realizado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el 3 de agosto de 1998 contra una base antinarcóticos de la Policía Nacional y un batallón del ejército colombiano. La base antinarcóticos de Miraflores localizada en una zona comercial de la población en el departamento del Guaviare era el principal centro de lucha antidrogas de Colombia. El ataque realizado por mil guerrilleros fue considerado por medios como El Espectador como un golpe certero al corazón de la policía y del ejército colombiano y un triunfo para las FARC. Cuando faltaban cuatro días para la posesión del nuevo presidente de Colombia, Andrés Pastrán Arango, el bloque oriental de las FARC, lanzó uno de los ataques más violentos y demoledores de la historia de las FARC. La operación Jacobo Arenas estamos cumpliendo, como fue denominada por los terroristas dirigidos por el Morón Jojoy, líder del bloque oriental. La operación fue aprobada porque los altos dirigentes de las FARC sabían lo difícil que sería la entrada de refuerzos a la base. 15 días antes de la toma, el bloque empezó a movilizarse para el ataque, unos mil guerrilleros en total. Cerca de 200 guerrilleros que se desplazaron sin ser detectados por el río Baupés entraron a las 7 de la noche del lunes 3 de agosto en la población de Miraflores. La compañía Águila del Batallón de Infantería número 19, con unos 110 hombres al mando del capitán William Rubio, fue rodeada por el bloque oriental cerca de las 10 de la noche. Sin embargo, el objetivo central de la operación era el fontín antinarcóticos de la policía, detenida por 70 hombres, al mando del teniente William Gómez, de manera que el primer choque se dio a las afueras del caserío. Tras la sorpresa inicial y flanqueada por todos los lados, la unidad militar se dislocó. Después de varias horas de ataque y mientras unos militares eran capturados, ya casi sin municiones, otros escapaban entre la maleza. La toma a la base, a partir de las 10 de la noche se empezaron a escuchar los primeros cilindros bomba. Inicio del ataque masivo sobre las bases del gobierno que fueron castigadas con toda clase de armamento pesado, como rockets, granadas, morteros y decenas de pipetas de gas cargadas de explosivos. Tras los matorrales también se ocultaban los aparatos de comunicación, el grueso del armamento y un grupo de apoyo que estaba listo para moverse al pueblo. Por si los frentes 1 y 7, las compañías Rondón y Teófilo Forero necesitaban apoyo para el combate. Aviones del ejército colombiano bombardearon la zona, apoyando a las tropas en tierra, sosteniendo un verdadero combate. La fuerza del ataque guerrillero doblegó las barreras de protección de la base antinarcóticos. Finalmente, tras 26 horas de combate, a las 4 y media de la tarde, la guerrilla copó las unidades del ejército y de la policía, que sin refuerzos y aisladas decidieron rendirse. A esa hora, la munición de las tropas regulares se había agotado. Algunos uniformados decidieron camuflarse en la selva evitando su captura. El balance no pudo ser más desastroso para las Fuerzas Armadas. 35 muertos, 129 capturados, 176 fusiles y 12 ametralladoras perdidas. Ha sido el mayor número de prisioneros tomados por las FARC en cualquiera de sus tomas guerrilleras. Condena al Estado colombiano. El 26 de agosto de 2008 se le ordena al Estado colombiano a pagar cerca de 3 mil millones de pesos a la población civil por daños estructurales. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y recuerda, una sociedad que no conozca su historia está condenada a repetirla. La intensidad de los emprendamientos no fue posible desembarcar tropas en algunos informes oficiales. Sin embargo, Caracol ha conocido por el intermedio del gobernador del gobierno Hernando González Villamizar, que en Piraflores se entregó un informe inicial de 6 agentes de la policía y 3 militares muertos. Y entre tanto, el presidente secretario de la Uribe, uno de los municipios de despegue exigidos por la guerrilla de las FARC, para indicar conversaciones de paz con el próximo gobierno, se habla de numerosos militares y policías muertos. Pero el único informe oficial que se conoce a esta hora fue suministrado por el secretario de gobierno del META, Narciso Eduardo Maturías, y revela la muerte de un suboficial del ejército, un agente, un civil menor de edad y un número indeterminado de heridos. Este es el armamento recuperado en las dos bases militares y en el puesto de policía de Miraflores el 3 y 4 de agosto durante la campaña comandante Jacobo Arenas, estamos cumpliendo, 176 fusiles Galil calibre 7, 62 por 51 milímetros, 3 morteros 60 milímetros, granadas de mortero 81 milímetros, 37, granadas 60 milímetros, 20, granadas de fusiles, 52, granadas de manos 98, 7 bazookas, 9 lanzagranadas MGL, 11 lanzagranadas M79, 181 granadas de M79, 5 fusiles M4, 12 ametralladoras M60, 11 cañones de repuesto para M60, 308 cananas para ametralladoras M60, material de intendencia y documentos para la inteligencia militar.